Harías esto por un millón de dólares Comparaciones difíciles Vamos a hacer esto pleones, vamos a hacer esto pues Vamos a hacer esto mal Siempre me cae gordo que estén pesado Pero bueno Te voy a mostrar lo que la gente es capaz de hacer por un millón de dólares Veamos ¿Qué serías capaz tú de hacer por un millón de dólares? Correr desnudo Por el centro de la ciudad Chupárselo a tu amigo ¿Qué serías capaz de hacer por un millón de dólares? Pero wey, un millón de dólares es un puto billetón Es un puto billetón ¡Follar! Crearme el only Pero con el only vas a ganar más Así que es muy redituable eso Pero bueno ¡Suscribirme al César! ¡Ey! Bueno ¡Comérsela al César! Un par de amigas Muy bien, vamos a continuar con esta madre ¿Comerme qué? ¿Comerme qué? ¿El cachete? Ahorita que está muy brilloso A lo mejor quieres aprovechar ¿O qué? ¿O qué? ¿Cuántas de estas cosas tú estás dispuesto a hacer? ¿Por esta cantidad de dinero? ¿Estás en QS TV? ¡Comenzamos! ¡Comprar tier 3 sub de César! Wey ¿Quién verga? Wey ¿Para qué servirán las suscripciones nivel 3? ¿O nivel 2? O sea ¿Con la primera ya tienes los beneficios? Pues ¡Comérmelo todo! ¡Quiero disfrutarte de pieza a cabeza! ¡Quiero saborearte de pieza a cabeza! Muchas gracias a veces Andrea por esa resuscripción Cinco meses ya Cinco meses Cinco meses ya Oye ¿No hubo mensaje? Bueno Te la paso Bueno Muchas gracias Muchas gracias mi niña Un bebé en el culito Muy bien Muy bien Muy bien A ver Ahí va Un millón de dólares por incendiar mi casa Un millón de dólares por incendiar mi casa Wey pues La neta si lo haría wey Me compro otra Me compro una puta mansión Me compro una puta mansión No Vendo el terreno ya todo quemado Ya todo churido Y me voy Y me mudo No 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 Si a huevo A huevo no A huevo Si Hay que pensar Hay que pensar Han invertido Ustedes han invertido O sea no me falta un mes para hacer sombrero rosa No 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 Aparte de De Karina ¿Quién más está a punto de estrenar el sombrerito rosa? Que bonito sombrero Y que bonito sombrero Creo que es de los mejores Creo que es de los mejores Pero bueno Pero bueno Si incendiaría mi casa Y me compro otra Si 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 Yo Si es verdad Es verdad Jenny Bean también dice No 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 Algo bien Algo bien Ahí me quedan dos más Dos meses más Dos meses Dos meses Yo de facelist En serio Cuatro meses Es a los seis No Es a los seis Es a los Te quedan dos Te quedan dos Te quedan dos Te faltan uno Te faltan dos Te faltan dos Vamos a comenzar Vamos a comenzar Es que el mensaje ya lo había mandado Solo que este es como para pagar Pero no me deja mandar mensaje Que curioso está esa Esa mamada Entonces Porque la alerta sigue saliendo De que se resuscribió Pues Yo lo decía de bromita Ándale pues Bromista Ándale pues Muy temprano Es muy temprano Es muy temprano Para andar bautizando gente Es muy temprano Es muy temprano Anda muy chistosito usted Anda muy chistosito Muy bromista Muy bromista anda usted No te animas No empieces Como obtuviste esa foto De mi dormida Me anda exponiendo Yo la tomé la verdad Se la entregue a las autoridades Dije esto no puede ser justo así Que es el sombrero rosa Es el sombrero de suscripción De seis meses Mi niño Es el sombrero de suscripción De seis meses Hay que que hay gente Ya que está suscrita Por mucho tiempo Si la enciendo Si la enciendo Si la enciendo Si la enciendo El 97% de las personas Si lo haría Claro wey Es que te compras Una mejor casa Wey con un millón de dólares Puta wey Hasta te sobra Hasta te sobra Para no sé Una Liru Caesar No sé Y dos cigarros sueltos Pero si está bien Está bien ¿Estarías dispuesto A olvidar Todos tus recuerdos? Olvidar todos mis recuerdos La verdad eso no La verdad eso no Y de donde sacan Esa estadística Como en 100 mexicanos Como en 100 mexicanos Dijeron Hola Mitilino Hola Mitilino ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Este wey Este wey Fue el que dijo eso Wey Lo de la baneada Muchas gracias por 100 bits Este wey Fue el que dijo Lo de las baneadas Lo de porque en este canal Que te baneen Es un privilegio Wey Lo voy a recordar Toda mi puta vida Wey O sea Si pago el millón Si me dan el millón de dólares No me voy a acordar de eso No me voy a acordar de eso Es que si es una tradición Ya No la neta no Wey Olvidar todo lo que eres Todo lo que sabes No 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Cómo voy a olvidar? ¿Cómo voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? No la verdad no La verdad no No renunciaría a mis recuerdos La verdad Hay recuerdos buenos Hay recuerdos malos Wey Pero wey No mames Voy a andar con el Frankie Y unirse el de Michael Jackson El del mal con el medio Michael Jackson decía Wey Estaría perro Volver a vivir las cosas Pero O sea Pero Pero O sea Imagínate Ah No sé Me dolería No recordar muchas cosas Wey La clave de volar Del San Andrés Wey Yo la tengo Yo la tengo presentísima Wey Presentísima No sé Wey O sea Ver Shrek por primera vez Wey Es que Volver a sentir las sensaciones Volver a sentir Algunas sensaciones Como esa No No Tiene sus pros Y sus contras Pero yo la verdad no No aceptaría la verdad Siento que ya Ya te haces de una persona Pues ya te haces de una personalidad De una persona Ya estás Ya estás ¿Cómo se dice? Ay no me acuerdo la verga Es muy temprano para dar biblias Pero ya estás formado Pues ya estás formado como persona Pues y olvidar Dejarlo todo atrás No 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo sí la neta del millón Sí porque olvidaría el César Camacho Un 9% sí lo haría 9 O sea ¿Quién va a aceptar eso? ¿Quién va a aceptar eso? César César Las biblias van con Bits ¿Sí? ¿Me estás preguntando? ¿O me estás O me estás O me estás afirmando? Pero sí 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 Hola Emily Hola Cherry Por un millón de dólares Por un millón de dólares ¿Cambiarías de sexo para siempre? Cambiar de sexo para siempre Wey Me hago mujer Wey Me hago mujer Wey Que virga Ningún mod puede ser prieto No autorizo No autorizo Cambiar de sexo para siempre Cambiar de sexo para siempre Lo haría de grapa Wey Pero o sea Yo que soy todo un hombre Yo sé que soy todo un macho Renunciar a hacer esto Con mi pene súper No No wey Bueno Si voy a estar chichona Acepto Pero Tiene que venir con Tiene que venir con Con ventajas ¿No? O sea O sea Acepto Wey O sea Imagínate Wey No 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 Es que tiene sus Tiene sus Tiene Wey Pero hay que pensar en los En los contras también Hay que pensar en los contras Los cólicos Embarazo O sea Mmm Le sufre Le sufre Le sufriría La verdad Le sufriría Con algunos dolores Con algunas cosas Mis cambios de actitud Mis cambios de actitud Si Podría ser Acoso Tristemente también O sea Mmm Tú te haces mujer Y yo lesbiana Ja 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 ¿Cuáles son los contras De los hombres? Pues ya Es el simple hecho De ser hombre Pero La verdad No La verdad No La verdad No No aceptaría La verdad No aceptaría La verdad Me ganaría la emoción Al principio Diría que sí Pero no 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 la verdad No la verdad Que se les pare durmiendo Ya me dan ganas de besarme con la cesárea Me la coma entera Y nadie se entera Wey la cesárea Wey no 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 Si yo fuera mujer Espero estar así La verdad Espero estar así No 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 Wey ser influencer Sería puta influencer Wey no Salían los videos musicales Wey Salían los putos videos musicales No 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 Ve nomás wey Que porte traería yo Si fuera mujer No 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 Claro que sí Se viene chavales La jarochona Muy bien Solo el 1% Lo haría Solo el 1% Si es que está cabrón Pues está cabrón Estarás César Mejor César Te regalo mi chichi Y tú regale tu pene Ya no quiero ser mujer Que haría wey Wey el trueque wey El puto trueque wey Dispuesto a aumentar de peso Exageradamente Por un millón de dólares Aumentar de peso Exageradamente Por un millón de dólares La verdad sí La verdad sí Simplemente me pongo A hacer ejercicio Y ya Me pongo a hacer ejercicio Wey pero o sea Exageradamente Que A que punto también pues A que punto O sea A que punto pues Como los documentales Del Discovery Channel ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de los De los documentales Del Discovery Channel? La película La película esta de La ballena ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la película esta Que salió hace poco? Del señor ese que daba Clases en línea Que estaba muy gordito Creo que se llamaba La ballena El vuelo de la ballena Algo así Ballena Así se llamaba Wey el vuelo de la ballena Me pasaba de verga wey Que no se puede Kilo mortal es eso Eso Wey me dio macho en cositas Yo lloré Yo lloré Yo lloré con la Con la Con la Con la ¿Cómo se le llama wey? Al resumen de la película Porque no la fui a ver Pues mire el resumen Con el Farid Lloré wey Puta madre Que película tan triste Hijo de su putísima Puta madre Pero si o sea Si es a ese A ese punto Si estaría cabrón Pero de que No se De que pese No tanto Pues no tanto Que me impida hacer cosas Ahí está de pensarse Pero este wey dijo al principio Exageradamente ¿Verdad? ¿Estarás dispuesto a aumentar De peso exageradamente Por un millón de dólares? Hoy Exageradamente No se No se Wey no se Es que es Exageradamente Pues Te operas Y ya no Wey pero o sea Estamos hablando De exageradamente Estamos hablando De kilos mortales Pues o sea Si fuera así De que De estar gordito De chill Nomás Está bien Está bien Pero dice Exageradamente La verdad no Si es exageradamente Tipo documental No Hola Brianna No 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 voy a aceptar La verdad No voy a aceptar Porque me dijo exageradamente Si me hubiera dicho así De que Está gordito nada más Y ya Si Si acepto Y me pongo a hacer ejercicio Y ya Te operas como en click No no que Se operó No que regresaba el tiempo Con el control Parre Para Porque aprendió la lección De que debe apreciar el tiempo Y la verga Algo así era la película De que tenía que aprender A apreciar el tiempo Con su familia Y con sus amigos Es muy bonita la película esa La verdad Está bonita la película esa Unos 200 kilos 200 kilos ¿Tú crees que ya se ha exagerado? 200 kilos ¿Tú crees que ya se ha exagerado? Pero al final Era gordo y superado ¿En serio? No me acuerdo De esa parte yo 200 kilos Exagerado ¿Cuánto pesan los Bicam Fashion? Los Bicam Fashion Los que hacen videos de comida No sé Yo ya dije que no Yo ya dije que no O sea Bicam Tipo Bicam Tipo Tipo Bicam Fashion Si te lo acepto Pero este güey me lo está diciendo Como Pinche documental Pues hola Pilimpara Muchas gracias por esa suscripción Muchas gracias Un bello en el culito Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a la persona que se suscribe De antemano De antemano Se la chupo cuando quieran Muy bien Voy a decir que no Lo siento mucho Ni cocado a bocado Pesada como Siento Ves lo que te digo O sea Pero ni cocado Ocado ya tiene Cosí como que problemas Respiratorios Y todo eso Más que nada También por tu tipo de alimentación Pues también Es que ese güey hace videos Así o hace No sé De comiendo Puro Kentucky Comiendo un Otro Otro Comiendo puras sabritas También pues O sea Tengo un cal de la rosa Te lo digo por aquí No Mándale susurro A visita Ella es la que me recopila Los capítulos A visita Aquí por aquí debe andar Si no está haciendo el amor Por aquí debe andar Ya ves El 16% lo haría El 89% Ah no El 80% Si lo haría 89% si lo haría Yo la verdad no Mukbang Eso Eso Hay mucha gente que le gusta hacer eso Mucha No Perdón Mucha gente que le gusta ver eso Que lo ve como ASMR visual Que Que Un mukbang O sea Que son El mukbang es cuando comen El de los coreanos lo he visto yo Muk Banks Yo he visto así de tipo coreano Mira ajá Como estos pues Como estos Que en parte No es tan Tan exagerado Por así decirlo ¿No? Porque hay unos que te demuestran Cómo hizo la comida Y todo eso O sea Hay gente que mira esto Para comer De hecho Y ya se ponen a comer Y si te fijas los micrófonos Me maman esos Vean hombre tío A mucha gente le gusta Yo la neta Me llegué a topar videos de estos Y si los miraba Y si decía de que Uy O sea Se mira rica la comida Y Uy Estos videos Hacen que te de hambre Para las personas Que se les complica comer Vean estos videos Y les va a dar hambre Ya ves Ya me dio hambre Ahorita vengo plebes Y pues nada Es simplemente un tipo Comiendo y ya Pero este mukbang La verdad No está Exagerado En los mukbangs De 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 los nico Cabo bocado Ya son súper exagerados A mi me gusta dormirme con eso Ya ves Ya ves A mi me gusta dormirme con gameplays La verdad A mi me da asco Si es que hay público para todos Mi niña Hay público para todos Te abrirías una cuenta De Onlyfans ¿Por un millón de dólares? Wey Lo haría gratis Wey Y más Y me van a dar un millón de dólares Wey Los hago Subo puras fotos de mis patas No 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 Voy a ser millonario Voy a ser millonario No 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 Wey Si Wey Que ver Lo iba a abrir a gratis Ahora me van a dar un millón de dólares Puta madre No 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 El 70% Si lo haría El 70% Si lo haría Ya ven Ya ven Es que si O sea Wey O sea No te está diciendo Te subirías contenido Simplemente dice Te abrirías una cuenta Wey Te puedes abrir una cuenta Para pagar otros Otros A otros creadores Ahí está Ahí está Ahí está Por un millón de dólares ¿Dejarías que te revisen el celular? Si La neta si No tengo nada malo La verdad La verdad Si dejaría que me lo checaran Porque aparte de que no hablo con nadie Tengo solo fotos de mi perro Tengo solo Ay Míralo que hermoso mi bebé Que hermoso No Puta madre Eh El otro día El otro día traía 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 unos nachos Y Y Me los terminé Dejé mucha cochinita Dejé mucha cochinita Le quité los chiles Y todo eso Y se la di Se la di a Lester Y como Ya es que los perros Van comiéndose el plato Y lo van arrastrando Y llegó el punto En que me pegó en la pared Wey Venom Wey El Lester Wey El Lester Cuando empezó Ir al gimnasio Literalmente Empezó ir al gimnasio Wey O sea Dice que la subió Porque ahí Ahí se le ve bonito El cabello Wey Que verga Wey Nadie Ni feed de Instagram Wey Te metes a mi Instagram Es lo primero que ves Wey Pero bueno Pero bueno Así hago yo Las fotos Wey Que se toman en el gimnasio Lester es de los míos La neta La neta si Si checaran Si dejaría que me checaran El celular Que venga la Lizbeth Rodríguez Que venga la Lizbeth Rodríguez Que se lo enseño Y luego le enseño el celular Vas a ver que aquí muchos van a decir que sí Y por qué no la subas a Instagram Mañana la voy a subir Mañana la voy a subir O la subo de una vez Y le pongo Y le pongo así de que Eh Que le podría poner a la foto de Liz Teresa Que le podría poner a la foto de Liz Teresa Aquí en el gimnasio Wey Aquí en el gimnasio Después Mañana la subo mejor Mañana la subo mejor Porque Si si Le tendría que poner un filtrito acá de color Para que sea un Hermoso mi pelo Ah si si Pero eso Mariahu tendría que ponerlo Porque Mariahu es la que hace las Las Yo Yo en la No perdón El este en la publicación Va a poner solo wow 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 Y Mariahu Que es la que traduce la de este Va a poner me gusta mi pelo Así es Así es Si 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 Que me lo cheque Que me lo cheque El 75% de las personas Si lo haría Comiendo chicken Ahí va un van Estarías dispuesto a trabajar 14 horas diarias Durante todo un año 14 horas diarias Por un año Entiendo Que pasó visita 14 horas diarias Durante un año Wey a que horas voy a dormir A que horas voy a vivir La verdad no La verdad no Me voy a morir Lo más seguro es que me vaya a morir Antes de A medio año wey Me voy a terminar muriendo A medio año wey Porque wey me va a matar ese trabajo Me va a matar ese trabajo Wey Aquí hago 5 horas Y ya ando así No 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 Déjate de cosas Mi niño Déjate de cosas 14 horas 14 horas Mucho Es mucho Es mucho Wey Cuanto es el trabajo normal 8 horas 8 o 6 horas Y terminas puteado Wey no me imagino Que la gente que trabaja Termina puteada Pero que verga No 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 Tampoco soy esclavo Andale Tampoco O sea que verga 14 horas Es mucho 14 horas Es mucho Un 63% De las personas Votaron que si No pobrecita esta gente Que tan mal pagada Estar para que digan que si Para que acepten Esa mis No 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 pobrecita A mi me ha sentido Pésame Ni pedo Ni pedo Por un millón ¿Por un millón de dólares Te sacarías Todos los dientes? No Vete a la verga Wey Como voy a comer Como voy a comer Wey Puro puto licuado Voy a estar teniendo Voy a tener que estar comiendo No Como me voy a sacar los dientes Wey Y a lo mejor Y piensas A lo mejor Y piensas De que Ay te pones una dentadura postiza Wey Esas son mamadas Esas son mamadas Son las caricaturas Eso O sea Una dentadura Una dentadura postiza real No te ayuda en nada Es solo de adorno La neta no La neta no El licuado de papá Antonio No La neta no acepto Wey Un millón de dólares Es mucho dinero Pero wey Que verga Mis dientes Wey O sea Hola Brian Bienvenido Bienvenido Licuado de pizza Como en Victorios Te acuerdas Solo el 35% De las personas Dijeron que si Wey Todos radicales Wey No 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 Les valía Verga Wey Les valía Y wey Le entraban a todo La gente No 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 Hola Fernanda Hola N Si Si 5 Podrás estar sin ducharte Durante todo un año Ay aparte me van a pagar Que bendición No play La neta Duras un día Sin bañarte Y ya te sientes Culerisimo El de la foto Wey Según este wey Tenía toda su vida Sin bañarse Wey Algo así Como ha de oler Como ha de oler Wey Como ha de oler Wey No 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 El César Eso ya lo hace Gratis Chinga tú No No Que verga Que verga Wey Yo me baño todos los días Se me pasa un día Y huelo bien culero Siento yo que huelo bien culero No 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 Ahorita que me bañé Antes de ir al super Delicioso Alguien venga Y huélame el culo Por favor Ok Como me dijiste No mi niña No mi niña Era bait Era bait Era bait No la neta no La neta no Wey Se te va a pudrir la puta piel Se te va a pudrir la puta piel La mitad de las personas Dijeron que si No se me enoje Mi niña No se me enoje No se me enoje Baneo a alguien A quien quieras A quien baneo Wey La mitad dijo que si Hay que tener en cuenta Que la mitad dijo que si Está cabrón esto Está cabrón esto No no la gente Wey Lo que está dispuesto a hacer por dinero Lo que está dispuesto a chupar por dinero Mejor dicho Por un millón de dólares Estarías dispuesto a beber tu propia orina Ah si es la mía Y que la dios Ok Vanelo mi niña Vanelo Wey Beber Es tu propia orina Wey Al fin de cuentas Es tu propia orina Pues Por un millón de dólares Wey Me la tomo Me vale Voy a humitar a lo vasto Lo más seguro Pero es la mía pues Es la mía No no Me acuesto Me la tiro de cascada Wey No Que bendición Puta madre Le echo hielos Para que sepa mejor Claro Claro Please Un millón de dólares Por tomar tu pipí No no Tomo un chingo de coca Antes Y ya Vas a ver a coca Hola Brenda ¿Cómo estás? Mi niña ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien Échale perfume Si lo haría Si lo haría La neta Si lo haría Esto no está tan para A ver Wey Me tomo un vasito De mis propios miedos Y ya La tuya Hasta yo me la tomo No te digo O sea Ya ves O sea Si la carina Se va a tomar la mía Porque yo no me tomaría la mía Claro que sí Tú ganas Yo gano Y así 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 es la vida Mi niño Así es la vida Si lo hago Si lo hago Wey Chance está tomando Un jugo de piña La morra Y la clavaron aquí Para hacer esta pendejada Un 45% De las personas Si lo haría Ahí estamos Adentro Ahí estoy Adentro De ese 45% Ahí estoy Ahí estoy Me voy a bañar Ahorita regreso Muy bien Muy bien Tallese bien Tallese bien Las personas Si lo haría Por un millón De dólares ¿Aceptarías Este reto? Alistarse Enlistarse En el ejército Pues si vas a ver En el ejército mexicano Pues si lo haría La neta Si lo haría Wey El México Wey Que verga Nunca está en guerra México siempre es compa Con todos Así que si lo haría Si es el ejército mexicano Si Pero si es el ejército Estadounidense Que a cada rato Se lo anda haciendo De pedo A todos los países No Ahí no La neta Ahí no Ahí no Si es el mexicano Si De chill A huevo A huevo Si Hola Lecita ¿Cómo está? Hermosa ¿Cómo está? Si es el ejército mexicano Simón Simón Te has rapado Un chingo de veces Un chingo de veces Pero si Si lo hago Si lo hago Si lo hago El 46% De las personas Si iría al ejército Claro Vivirías como un indigente Durante todo un mes Por un millón de dólares Vivir como indigente Por un mes Pero voy a tener comida Pues ya Ey ya vivo así Ey este Este test Tiene algo en contra A mi Güey Un cartón Güey Aquí un cartón Define indigente Pues Define indigente Pues O sea Literalmente Vivir en la calle A tu suerte Pidiendo dinero Por un Güey O sea sería Humillación pública Por un mes Por un millón De dólares Güey es que es un mes Güey O sea hay que tener en cuenta Que es un mes En ese mes Puede llover O sea Y donde te refugias Pues Te puedes enfermar Incluso te puedes morir Es un mes Güey La neta Está muy culero Si fuera Si fuera un día La verdad Güey Una semana Una semana Te la puedo llegar a pasar También Pero un mes Güey Hola Mancerrat Es un chingo Es un puto chingo Pero tendrás un millón De dólares Güey Es que esa es la recompensa Pues Güey Sabes ¿Sabes qué? Lo haría Güey Pero empezaría A dar show Empezaría a dar show Si me explico A bailar Güey Comedia Güey Artes visuales Güey En la calle Güey Para de perder Para de perder A poderme Para de perder A poderle pagar A alguien Que me deje dormir En su patio En su cochera Si me explico Si me explico Estar todo el día afuera Y solo que me Solo que me En esa seguridad De estar durmiendo En la cochera De alguien Pagarle Para sacar el día Y que me dejen dormir Una puta madre Güey Que inteligente soy Que inteligente soy Sacarse el pen En la calle Güey Pensé que habías escrito Sacarse el pan Al pan Pues ganarse el pan Pero no Yo te doy asilo Ya ves Alecita me va a dar asilo Claro que sí Claro que sí Claro que sí No, no, no Me va a bañar Me va a alimentar Puta madre Qué buena vida Si acepto No, no Es que es un Bueno, sí Pero con las condiciones Que acabo de decir Sí, es que hay que pensar Hay que ver más allá Del plan maestro No solo decir Sí, no Hay que pensar Hay que pensar Ver más allá Ver más allá A ella no le gusta Trabajar A ella lo que le gusta Es bailar Con su caguama ¿Sabes qué quería ver? ¿Qué quería ver? ¿Qué quería ver? El 44% de las personas Sí aceptaría este reto Ahí estoy yo Este reto sí que está complicado ¿Tú qué harías? Comer caca de perro Bueno, aparte de que es caca Güey ¿Qué tan tóxica puede ser? ¿Qué tan tóxica puede ser la caca de perro Para el ser humano? Yo creo que sí Ha de ser muy tóxica Me enamoré de una tóxica Pero Es que la caca de perro Sí es muy tóxica Si es de Lester El Lester será mi niño precioso Y todo eso Pero no deja de ser tóxica La caca pues Un video de la MP3 Imitando como las intros De varios youtubers Y ajá Neta Si tienes el ¿Cómo se llama el video? Pásame el link si quieres Por los whatsappes Pero sí, sí, sí Después de este video lo hacemos Y luego pasamos al juego Sí, 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 sí Está bien, está bien La verdad no La verdad no Lo más seguro es que me muera la verga Lo busco y te lo envío Ok, perfecto No, la neta no La neta no Sí es sexiste Ah, pero ahorita lo vemos Ahorita lo vemos No, güey Me voy a morir Me voy a morir de infección O algo Solo el 40% De las personas Dijo que sí ¿Te tatuarías la cara Por un millón de dólares? Tatuarme la cara, güey Güey Es que la cara, güey La neta Güey Tatuarse la cara, güey Güey Es que tatuarse la cara, güey No, 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 no Está muy culero Tatuarse la cara Bueno, no que esté culero Sino que es una decisión Muy fuerte, pues Que toma a las personas En su vida, pues La verdad no La verdad no me tatuaría la cara, güey Y a lo máximo que llegaría Sería el cuello y ya Pero la cara, la cara en sí I don't know I don't know La verdad no La verdad no O sea, sí, o sea Tenemos en cuenta Que después me lo puedo quitar Pero tú sabes que no No quedan del 100% bien Esas cirugías Pues las láser Un tatuaje pequeño Sí, sí, un lunar Un lunar ¿Me puedo tatuar un lunar? O sea, ¿ah? Pero es tatuaje Pero es tatuaje ¿Qué? No, me tatué a Júpiter En chiquito Ahí está ¿Podría ser? Podría ser Podría ser Si yo puedo elegir El tatuaje, Simón Si no, no Ahí está A huevo A huevo A huevo Güey, no me tatuó nada ¿Qué te tatuaste? Mi dignidad A la verga No, a huevo Puta madre Qué inteligente soy Acepto El 40% De las personas Se tatuaría la cara Claro que sí Vivir en una casa embrujada Y ya ¿Por cuánto tiempo? Pero no dice ¿Por cuánto tiempo? Pero no dice ¿Por cuánto tiempo? Así como voy a saber Si voy a pasar El resto de mi vida En una puta casa embrujada Qué hueva, la neta, eh Qué puta hueva Que estés ahí Que estés ahí En tu casa Barriendo Limpiando Y que un puto fantasma Esté cagando la verga Tumbándote las cosas No, qué es eso Esa no es vida Esa no es vida, güey No voy a tener bebés Como para tener un puto fantasma Que me esté tirando las cosas ahí No, no Me esté desordenando las putas cosas Qué hueva, güey Qué puta hueva No, la neta, no La neta, no El 58% de las personas Sí lo haría Pues, ¿qué son esas mamadas, güey? O sea, güey No quiero vivir toda mi vida ahí Por un millón de dólares ¿Fingirías tu muerte? Sí, plebes Me morí Ahí está Ya, denme mi millón ¿Dónde está mi millón? Puta madre, güey No, güey Si estás regalado, güey La finco, la finco Una bromita de chill Una bromita de chill Ahí está Si Ludovico lo hizo Para no pagarle al banco Yo también lo puedo hacer Por un millón de dólares Puta madre Vuela alto No sé Claro Claro Sí lo hago Sí lo hago Sí lo hago Obviamente pido disculpas Después por esa broma Tan pesadita Solo el 35% de las personas lo haría Ahí está Lo harías o no ¿Qué decides? Dejar a tu pareja Güey, yo ni pareja tengo Yo ni pareja tengo Supongamos que tengo pareja Supongamos que tengo pareja La dejo y regreso con ella Ya que me den los Ya que me den los El millón de dólares A huevo A huevo A güey Imaginemos que estoy bien enculado No, que tengo novia La termino Me dan el millón de dólares ¿Qué pasó mi reina? No, va De que me va a decir que sí Va a decir que sí Le voy a decir a Evina Ya me dio en el premio Me emputiza Va a decir que sí Que sí acepta Regresar conmigo No, 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 no ¿Cómo que me quiere dejar? No, mi niña Pero vamos a tener un millón de dólares Después Ya planeando todo Güey Un millón de dólares Y luego le pides que regrese No, una puta serenata Una puta serenata Con unos chirrines de 500 La canción Puta madre Claro que sí Le llevo a la banda Güey, no Revivo a Valentín Elizalde Y se lo llevo Puta madre Claro que sí Mentalidad de tiburón Y pene de tiburón también Yo sí te acepto de regreso ¿Ya ves? ¿Ya ves? No, 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 no Esta madre Le falta barrio A esta madre No le sabe mucho No le sabe mucho El 30% de las personas Estaría dispuesto A dejar a su pareja Lo más seguro Es que lo hayan visto El video A un lado de su pareja Pues A un lado de su pareja Y de que ¡Me dejarías! Y para que responde Que no, bebé Yo jamás te dejaría Ni por todo Ya no te digo Me estoy quedando dormido Por la puta biblia Que se avientan siempre No, ni por un millón de Ni por todo Ni no, el mundo te deja Pero ya está ¿Te raparías las cejas Por un millón de dólares? ¡Ay, las cejas, güey! Las putas cejas Creo que ya te lo envié Sí, aquí me llegó Las putas cejas, güey Las putas, güey Las putas cejas al mes Ya te crecen todas otra vez Nah 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 A ver Así sería el César sin cejas Güey Qué verga Me las pinto Me las pinto con crayola de agua Todos los días A huevo, a huevo Sí, 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 sí A huevo Bueno, es que este El ejemplo que te dan Es un vato pelón Pero solamente dijo las cejas Sí lo haría Sí lo haría, la verdad Yo sí porque no tengo cejas Ahí está Aparte hay personas Que no Que tienen cejas muy así Muy delgaditas Pues muy delgaditas No las tienen tan pobladas Yo las letras también las tengo así Como que poquito delgaditas Pero ahí está Yo te las pinto Ahí está Ahí está Puta madre Me las tatuó, güey Oye, la gente que se tatúa Bueno, las muchachas La gente que se tatúa las cejas ¿Ya no le crece pelo ahí? ¿O cómo está el pedo? Bueno, más que nada Las señoras Yo he visto muchas señoras Con las cejas tatuadas ¿Ya no les crece pelo ahí? ¿O cómo? Pero bueno Tarraparte las cejas Sí acepto Sí acepto Sí crece Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve tatuárselas? Solo el 25% de las personas Lo haría Ahí está Eh, para tenerlas siempre pintadas ¿O qué? Piensa muy bien tu respuesta Convertirse en drogadicto La verdad no Porque me voy a terminar Todo el puto dinero En, en, en Me voy a terminar Todo el millón de dólares En, 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 en En droga Pues No valdría la pena Porque, o sea Te está diciendo Convertirse en drogadicto Pues, o sea Tú, al ser drogadicto Ya no lo puedes controlar Pues, tú ya no lo puedes controlar Pues, la droga manda Tú no Así que, pues Vas a valer verga Pues, vas a valer verga Y te vas a gastar dinero Y dinero Y dinero en drogas En esto, en esto En esto, en lo otro En lo otro Te van a quitar el dinero Va a haber gente que se aproveche de ti No, no, no Mi droga es el César Camacho Claro que sí Claro que sí La verdad no No aceptaría Solamente el 20% De las personas Lo haría Mi única droga Es el fútbol ¿Estarías dispuesto A perder una pierna Por un millón de dólares? No No, no, no Güey, perder la pierna Güey, una extremidad Güey Pierna, güey Brazo, güey Ojo La neta, güey No La neta, no La neta, no No, güey El mínimo de 3% De las personas Sí lo haría Güey, es que siento Que te dificulta Hacer muchas cosas Pues, sí Dificulta mucho Hacer cosas Güey, imagínate Que mañana Me quiero Quiero empezar A jugar tenis Quiero empezar Hacer escalación No es buena idea Pero dime ¿Tú lo harías? Incendiar el colegio Güey, pues ya está Ya es de villano Esto Esto ya es de villano No, mamá Me dio una recomendación A la rosa Ok Güey, incendiar el colegio Ya está de piromaníaco Güey, está de loco Güey ¿Te acuerdas de la canción De la canción del Pop-Up Kips? Esa madre De All the kicks Suen de Pop-Kips Güey, a esto suena A esto suena La foto esta La neta no Güey, la neta no No soy un puto villano Güey No soy un puto villano Como para hacerlo El 20% De las personas Sí lo haría Güey, todos locos Güey Todos locos Güey ¿Qué verga les pasaba? Por un millón de dólares ¿Lo harías? Actuar en una película Para adultos ¿Pero quién es la muchacha esta? ¿Pero quién es la muchacha esta? No entiendo Porque, o sea Debe ser referente Porque actuar en una película Para adultos ¿Pero quién es esta muchacha? Bueno ¿Puedo actuar en una película Para adultos? Más no Más no Más no Ser yo la persona Que es Ya es que siempre hay extras Como el güey que está Y luego se va Y los demás follan Yo podría Yo podría ser el güey que se va Y los demás follan Güey Dice actuar Más no Más no Dice que Sí que hacer ¿Sí me explico? Es la de iCarly Es verdad Es la Sun Pocket Sí, ¿no? Yo podría ser ¿Cómo sabes? Porque yo inventé el porno Mi niña Yo inventé el porno Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Así la haría Así la haría Un 15% de las personas Actuaría en esas películas Ahí está Tú eres el güey que los cacha Ándale, ándale Yo soy el güey de que Oh, how dare you Damn Y se va Así Ese sería yo Ese sería yo Pero bueno ¿Recibirías un disparo Por un millón de dólares? Pues depende Donde va a ser el disparo Güey Cabrón Donde Güey En la puta cabeza Me mata la verga Si es en el pie En la pierna Te la puedo pasar Pero güey O sea En el brazo Güey O sea Es que te puede dejar En el móvil El brazo No sé cuánto Te dispara en el brazo Y te puede quebrar el brazo Y en el dedo Te lo desparpaja El dedo Es mi sueño Ocean La neta sí Ya es Sí Solo al 6% De las personas Se animó a tanto Güey No aceptaba quemar Una escuela Pero aceptaba Un puto balazo Disparame 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 Creo que a tu pareja No le gustaría Mucho esta idea Divorciarme Imaginemos que De la misma manera Imaginemos que Tengo esposa Güey Y es que Le pido el divorcio Luego nos volvemos a casar A huevo La misma historia Por un millón de dólares Mi amor Nos vamos a ir a los cancunes A los hawaianes Puta madre Le va a convenir Nos va a convenir a los dos Nos va a convenir a los dos Vamos al puto divorcio express Puta madre A gusto a la verga Claro que sí Claro que sí Sí acepto Un 10% de las personas Sí lo haría Ahí está Por un Todo por el dinero Claro Estarías dispuesto A envejecer Diez años Envejecer Diez años Por un millón De dólares Güey Tendría 33 años A la virga Güey Pero con un millón De dólares Güey Pero es que el tiempo Nadie te lo Nadie te lo El tiempo no regresa Pues el tiempo no regresa Aun tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol No regresa Es que yo creo que El tiempo es lo más valioso Güey El tiempo es lo más valioso Güey Todo el día viendo videos En En TikTok Pero o sea Güey O sea Disfrutar los 20 Güey Prácticamente no disfrutaría Para nada los 20 Por un millón de dólares Güey Pues la vivo al máximo Güey La vivo al límite Güey La vivo al máximo O sea Me opero Rejuvenación Güey Me hago las rejuvenaciones Simón Sí aceptaría La neta Pero la empiezo a vivir Los 20 que no viví Empiezo a vivir Los 20 que no viví No Fiesta 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 Puta Madre Sí El 10% De las personas Estaría dispuesto A envejecer 10 años Sobrevivir Un año En la jungla Un año En la jungla Güey Esto está peor que ser Que ser vagabundo Por un mes Cabrón O sea Güey En la puta selva Güey De perdida Vagabundo Estás en la ciudad La gente te puede dar dinero Puedes comer de la basura Pero aquí Que como Güey Me va a comer un puto gorila Antes de que pueda moverme Me va a comer un puto gorila Una puta araña Me va a matar a la verga Claro que sí La neta La neta La neta No la neta Güey O sea No me puedo ir con la finta De que sí Me hago Tarzan No 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 Déjate De mamás Mary Jane La neta No La neta No Un 8% De las personas Si lo haría Güey Es que está de locos Está de locos Eso Vivir debajo De un puente Durante todo un año Pues lo mismo Que ser vagabundo Oye Oye Dice vivir Bajo de un puente Pero pues Puede ir familiares tuyos A visitarte A dejarte comida Ah güey Te dan un microondas Te dan un puto microondas Te llevan un refri Güey Una puta sala Una tele de 78 pul... Güey Todo eso abajo del puente Me van a robar La mitad de las cosas El primer día Güey Pero bueno Pero bueno ¿Dónde la conectas? Güey Hay varias partes Hay varias partes Hay varias partes De la ciudad Donde hay puentes Y abajo del puente Hay conectores Para la gente que lo ocupe Neta Fuera mamada En serio Si O lo conecto directo Desde la casa Güey Con una puta conexión Larga 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 Con una papa Si acepto Si acepto Solo el 9% De las personas Si lo haría ¡Ay! Por un millón de dólares Dejarías que te muerda Una serpiente ¿Eh? Por un millón de dólares Dejarías que te muerda Una serpiente Que me muerda Una serpiente Loco Que me muerda Una serpiente Güey Pues si le van a sacar El veneno Enverguiza Así en el mismo ratito De que me vayan Me la vayan a chupar Para sacarme Veneno Pues sí Pues sí Se aceptaría Ya ves que Con el veneno Te la tienen que chupar Para Y luego ir al doctor Y que te dé Los medicamentos Los antibióticos Y todo eso Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Si acepto Si acepto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Andréita? Diga Plebes Cuando me ocupen Decir algo Díganme las cosas Directamente Porque si me dicen Mi nombre Pues lo leo Se me va el rollo Y ya luego Ya ni los leo Cuando me dan el mensaje Mejor déganme el mensaje Ya el mensaje Ya el mensaje Ya que me van a dar Lo que me quieran decir Díganmelo ya O sea Mañana entro a la escuela Dame un consejo Estoy nervioso Espero que les sirve el consejo Espero que les sirva el consejo Mucha suerte mañana En la escuela No ir El 7 Te puedo decir algo también El 7% de las personas Sí lo haría El 7% de las personas Lo haría Está bien Está bien Está bien Yo entro dentro De ese 7% Ser golpeado por un rayo No Güey El rayo te mata El rayo te mata El rayo te mata Güey Ni Ni voy a disfrutar El millón de dólares Porque el rayo me va a matar Güey Son pocas las personas Que han sobrevivido A un rayo Y saben como quedan Las personas que han sobrevivido A un rayo Güey Quedan todas moradas Güey Las venas todas salteadas Güey Porque es una puta descarga Súper pasada De ver Así que no 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 Güey Voy a aparecer Puto Thanos Güey Un 5% de las personas Estaría dispuesto A recibir un rayo ¿Pasarías 10 años En prisión Por un millón de dólares? No Güey 10 años En prisión Güey ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El capítulo El vuelo colibrí Ah Mándaselo a visita Con la reseña Para ver Cuál nos conviene más Güey 10 años En prisión 10 años En prisión Déjate de mamadas Déjate de mamadas Déjate de mamadas Güey 10 años Güey No 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 Ah no Espérate Ya me acordé Es el de la maestra Que está buena Es el de la maestra Que está buena Y que todos Se la quieren ligar Ya Ya No 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 hace falta Ya me acordé Ya me acordé Qué capítulo es Solo el 5% De las personas Si lo haría Lo harías O no lo harías Vender la virginidad Por un millón de dólares ¿Con quién? Depende ¿Con quién? Pues ¿Con quién? O sea También O sea ¿Con quién? ¿A quién se la voy a dar? ¿De quién? ¿Para quién? ¿Quién la quiere? ¿Quién la necesita? También O sea Imagínate Imagínate Voy que me ponen Alguien Me ponen Alguien Acá Todo No 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 Imagínate Imagínate No 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 Pero sí Pero sí Pero sí Hola Pacheco ¿Cómo estás? No te había visto No te había visto Ahorita que acabo de ver Acabo de ver aquí Que fuiste tú La que me dijo ¿Te puedes decir algo? Ni leí tu nombre Cuando dijiste eso ¿Cómo estás mi niña? ¿Cómo estás mi niña? No te había visto Una disculpa No he visto tu nombre Más que nada ¿Cómo estás mi niña? Vendome original por un boleto De la Taylor Swift Oye, oye Taylor Swift No Taylor Swift Cómo le encanta A la gente Taylor Swift Hoy en día A la gente le encanta Taylor Swift Hoy en día ¿Por qué se habrá puesto Tanto de moda? Bueno, ya estaba de moda Pues nunca pasó de moda Pero estos últimos días No, últimos días Estos últimos meses Como que Taylor Swift Ganó como que mucha Mucha popularidad ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por el pedo que tuvo? ¿O por qué? ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Ay, me encantas tú Tú me vuelves loco 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 Yo la pierdo con César ¿Qué vas a perder, mi niña? ¿Qué vas a perder? ¿El celular? ¿El reloj? ¿Qué vas a perder, mi niña? No quiero que pierdas nada, eh No quiero que pierdas nada Las pérdidas son muy graves Son muy malas las pérdidas Pero bueno Depende de la persona Depende de la persona Un 12% de las personas Dijo que sí ¿Estarías dispuesto a perder Un brazo Por un millón de dólares? No, no, no Ni brazo Ni pierna Ni nada Ni brazo Ni pierna Ni nada La verga No, 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 no Lo repito Lo que dije ahorita Las extremidades Yo creo que son muy Fundamentales Y ser manca No, güey Imagínate, güey Va a ser manca O sea Solamente el 2% De las personas Dijo que sí Güey, es que está de locos esto Me salió un video De un Uber Manejando con los pies Con las patas, güey Ay, no Me dan cosas Ese tipo de videos, güey Como los directos De TikTok, güey Los envíos de TikTok De gente que está, pues De Pues que le ha pasado Un accidente O algo Que tienen cositas En la cara O así Que, ay, no, 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 no La neta No es por ser mal Pero le doy para abajo Porque no, no sé No sé Prefiero verlos Prefiero verlos en vivos De gente que está Alzando pesas Cuando le mandas Una 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 rosita Que le mandas Una rosa Y el güey Le mandas otra A ver, a ver, a ver Una rosita más, mi gente Una rosita más, mi gente Una rosita más, mi gente Esta sí es una pésima idea Amputarse los genitales Castrarse La neta, no La neta, no La neta, no Voy a tener Millón de dólares Pero con quién los disfruto Con quién los disfruto Me van a mandar a la verga Me van a mandar a la verga Por sin polla Me van a mandar a la verga Por no tener polla No Prefiero tener mis genitales Prefiero tener mis genitales El 1% Sí, lo haría Güey, qué verga El vato todo enfermo Voy a empezar a hacer stream ¿Quieres ser mi primera colaboración? Claro que sí, mi niña Claro que sí ¿De qué vas a hacer directos? Conmigo Disfrútalo Ahí está Ahí está Pues vamos a andar a la verga Porque no, 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 no ¿Lo harías por un millón de dólares? Matar a alguien Güey, eso ya Güey, puta madre Güey, puta madre Güey, puta madre Güey, puta madre Güey, eso ya está de loco Güey, esto es de psicópata La obviamente no lo haría Obviamente no lo haría Güey, por qué no me dice Puro reaccionando Y me petreza Qué gran Qué grande Grande visita Espero tus directos pronto Güey, matar a alguien Güey, matar a alguien Güey, eso es Sí, puto psicópata Güey, por qué no me dice Matar una hormiga No sé, güey, una abeja Eso sí lo hago Una araña Sí lo hago Pero una persona Mataría un violador Podría ser Podría ser Si fuera un verdugo Si fuera un verdugo Que esa fuera mi chamba Lo haría Y que me diera un millón de dólares Por cada persona Que Por cada persona con cadena Perpetua Sentencia de muerte Solamente el 1% Respondió que sí No, imagínate Pronto nos vemos Para la escena juntos Perfecto ¿Te comerías una cucaracha Por un millón de dólares? Una cucaracha Oye, pues Según en Japón O en China Creo que es en China ¿En China comen cucarachas? ¿En China comen cucarachas? ¿Plato esto nomás? Manus es moreno No me digas eso No me digas eso Que Manus es moreno No, no Por favor, banéenlo Güey, en China Se comen cucarachas Si allá lo hacen Horneadita ¡Asco! Güey, es que pues Dicen que son muy nutritivas Lo haría Lo haría Bien tostadita Salecita Güey, un millón de dólares Güey, o sea Güey, vas a dejar ir Un millón de dólares Por eso No me puedo suscribir ¿Qué pedo? No Manus Una lástima, mi niño Vuela alto, Manus El 69% de las personas Dijo que sí Lo haría Güey, es que Es que Jugar a la ruleta rusa No, vete a la verga ¿Me muero? ¿Me muero a la virga? El Twitch Anda valiendo Cornetismas ¿Sí, verdad? Yo creo que debe ser eso Yo creo que debe ser eso Solamente el 1% De las personas Dijo que jugaría este juego Güey, me voy a morir ¿Para qué la juego Si me voy a morir? ¿Venderías uno de tus riñones Por un millón de dólares? No, yo creo que me arrepentiría Cuando tenga 40, 50 años Me arrepentiría Así me explico de que Güey Me arrepentiría más chido Y lo más seguro Es que me muera la verga Sí, porque O sea A los 40, 50 Puedes llegar a tener problemas Con los riñones Eso es como que muy No muy común Sino que es algo que Se puede Puede llegar a este Y imagínate Imagínate Me quedo con un riñón No más Y me voy a morir A la verga El 15% de las personas Dijo que sí Ni modo, Manus Disfruta los comerciales Ahí me dice, Manus Mira El Manus No tiene No tiene No tiene suscripción Pero él anda regalando Suscripciones Él anda regalando Suscripciones Grande, Manus Muchas gracias Por esa suscripción De regalo Y se la regaló A la Andreita Felicidades, mi niña Ahora sí Ya te voy a poder leer Güey, es que se pasan Desapercibidos No es por ser culeos Pasan desapercibidos Los mensajes El sombrerito Como que llama tu atención Por un millón de dólares ¿Te raparías el pelo? Sí, claro Güey El pelo vuelve a crecer Me lo corto Me lo rapo Con la del cero Con la del menos cero Me rapo Sí me rapo Güey Un puto millón de dólares No, no, no Una puta peluca y ya El 85% de las personas Está dispuesta a raparse el pelo Tatuarse el nombre de tu pareja ¿Cuál pareja? Hijo de tu chingada madre ¿Cuál? Imaginemos que tenga pareja Imaginemos que tenga pareja ¿Por un millón de dólares? Aquí ¿Por aquí? ¿Por aquí más o menos? ¿Por aquí más o menos? ¿Sí me la tatuaría? ¿Así de pequeñita? Sí lo haría Sí lo haría Sí lo haría Pequeñito Que no está así Güey, así de grande no Así de grande no Sí, luego me lo tapo Ándale, ándale Te pones un pene No sé Un 50% de las personas Dijo que sí lo haría Es una loca Ahí está Karina Le acaba de regalar La suscripción al Manus Muchas gracias Karina Por esa buena acción En contra del Manus Muchas gracias Karina Muchas gracias Muchas gracias Ahí está Manus Ahí está Manus Ahí tiene suscripción Porque los Los Twitches de usted Andan mariendo Karina No le des nada Este Manus Dejar de usar Whatsapp Durante todo un año Pues Sí Güey Me empiezo Y me comunico Por Instagram ¿Cuál se llama Telegram? ¿A huevo? ¿A huevo? Sí La neta sí No es como que lo use mucho El Whatsapp Los Whatsapp La verdad La verdad Messenger Ese de plano No lo uso Pa' nada Pero Instagram El 50% De las personas Dijo que sí Güey Sí Güey No ¿Sabes qué? Uso la mensajería Del teléfono La que viene por defecto Del teléfono Esa Ahí está Güey Que ver Es que Para comunicarse No hay No hay límite Pues ¿Besarías a un mono Por un millón de dólares? No No mames No mames A visita No me dijiste No me dijiste Que ya tenías pareja A visita No me dijiste Que ya tenías pareja La verdad La verdad Me siento ofendido El que no me hayas contado Y que me entere Por un puto juego Por un puto video No No Es una loca Güey Regla Regalaba 5 suscripciones Güey Pero él no se pudo suscribir Él no se pudo suscribir Pero regalaba 5 suscripciones Grande Manus Con esas 5 suscripciones De regalo Muchas gracias Mi niño Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Un bendito en el culito Es que ya casi Vuelvo con mi Ex Dice Ah Pincha visita Si voy a ser un mono La verdad Si voy a ser un mono Si voy a ser un mono La verdad Conmigo no Twitch a la verga Si voy a ser un monito La verdad Güey Un besito Un besito Para que son las suscripciones Para que ya no vean anuncios Para que ya no vean anuncios Mis niños Y para que tengan acceso A los emotes Y al club de los blancos Y Y Y Y el Lester tenga comida Ahí está Y para que le pueda comprar comida Al Lester Para eso están las suscripciones Mi niño Para eso son las suscripciones Si lo hago Si lo hago El 90% De las personas Si besaría un mono Güey Es que si O sea Si Está bien O sea Quiz TV Ya es blanco Güey Le regaló suscripción A Quiz TV Güey Güey Le regaló suscripción A Quiz TV Güey Es lo que estamos viendo Güey El mano es todo humilde Güey Es que la regaló Así aleatorias Pues Güey El vato Güey El vato El morro Que trae la cuenta Güey Del Quiz TV Viendo de que Ah Ah cabrón ¿Qué hace Quiz? ¿Qué hace Quiz aquí? Quiz no me sigue Quiz sigue este canal Quiz sigue este canal Porque pues Me imagino que Que pues ve Que reaccionamos a sus videos Y ya ves O sea Grande Quiz Grande Quiz Es una loca Y también Grande Ulises Rocks Por esa suscripción Con Prime Muchas gracias Muchas gracias Un besito en el culito Uh puta madre Mucha suscripción Oye Mucha suscripción Y eso que no llega El septiembre Todavía no El septiembre El septiembre El septiembre Es cuando la ponen En descuento ¿No se espera la gente? No se espera la gente ¿Estarías dispuesto A caminar desnudo Por la calle? No mames Güey Mi polla Se va a filtrar En todos lados Mi polla Se va a filtrar En todos Putos lados Güey Güey Pues chance Si me hago viral Chance Si me hago viral Güey No Mi cuenta de Instagram Güey Hasta arriba Se va a ir Pero bueno Pero Pero Vas hacia el forum No Yo no voy al forum Yo no voy al forum Desde que fui a Plaza Ceiba Soy 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 Plaza Ceibero Soy Plaza Ceibero Está muy bonito Plaza Ceiba Tiene un puto Lego Tiene Polambir Echanel Puta Mario Un Flash Market No Está muy bonito A la Ceiba Pues ándale 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 Lo único Pero es que si hay mucho pijo Hay mucho pijo Mucho recón Pues Mucho recón Que no tiene nada de malo Pues pero si Si Uno que es pobre Si se siente así como que Mariala del barrio Pues cuando va ahí Pero bueno Pero bueno Eh Si lo haría la neta Si lo haría la neta Si lo haría Me vale Wey un millón de dólares Wey No 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 Solamente el 25% De las personas Dijo que si Wey es que me dan un millón de dólares Wey puta Me voy a ser rico Por un millón de dólares ¿Insultarías a tu jefe? Si Y lo hago aquí de una vez Chinga tu madre Pendejo de mierda Va Lo que no sabe Me lo estoy diciendo a mi mismo Me lo estoy diciendo Porque yo soy mi propio jefe Wey Lester Wey le habla a Lester Y le digo a él Y el nuestro Esto fue total El 99% De las personas Dijo que si lo haría Wey la gente Wey toda dolida Con su puto jefe Che hermoso Me habló Yeniki de fresas Solo quiere que sepas Que llegará tarde Hola Yeniki de fresas Wey toda dedicada Wey toda preocupada Nah Dile que está bien Que no se preocupe Dile Dice Cesar Que no os preocupéis Claro que si Claro que si Hablando de Yeniki de fresas Compré fresas También Ahorita que llegue La Yeniki de fresas Se la enseño Desde la mañana Cumplo seis meses de embarazo Muchas felicidades Mi niña Muchas felicidades Claro que si Que nazca sano Que nazca sano Sana Sane Ese bebé Que trae en la panza Claro que si Ay mi piernita Epale Epale mi piernita Claro que si Mi niña Mucha bendición Para usted Y para su bebé Claro que si Claro que si Los quiz que más te gustan Ah Ya terminé Responde con la verdad Yo nunca O reto de preguntar Ay pero esto no sabe Podríamos hacerlo Pero no Ahorita no Ahorita Mañana lo hacemos Si quieren Mañana lo hacemos Si quieren Ahí quedó Plebes Ahí quedó Ahí quedó Como que son las putas 9 Como que son las putas 9 Ya casi wey Pues cuanto me tardo Haciendo estas pendejadas Muy bien Muy bien plebones Muy bien Muy bien Voy a ver el video Que me dijo visita Voy a ver el video Que es de la mp3 Que según imita Intros de otras youtubers Algo así Y lo vemos Y lo vemos